saludos caremundaces bienvenidos a otro vídeo sugoi sugoi ricolin en este caso un estilo de vídeo que hace muchísimo no hacíamos y que en este caso lo vengo a hacer pues porque como saben me estoy volviendo muy lambón en el día de hoy estamos nuevamente con el chat de disco que nos va a estar ayudando a hacer este ameno ejercicio entonces el día de hoy es la review de rico rodríguez 7 estrellas y las mejoras de adam jensen 2beauty ellie y rena ahora la razón por la que estoy aquí con el chat de disco eres porque hay mucha gente que es la mera monda y que sabe muchísimo más que todo ellos puedo dar fe de que los que tienen el color caquita son los que más saben de todo y los los morados también entonces vamos a hacer un estilo de review comunitaria y la razón de hacerla así es que yo estoy completamente convencido que no hay personas sobre la faz de la tierra que pueda hacer una review 100% precisa porque todo depende mucho de la composición de equipo los equipamientos que tenga y las condiciones de desafío listo entonces en cierto modo yo voy a hacer como mi visión de las unidades pero aquí en paralelo la gente de disco nos puede estar ayudando recuerde que es solamente opiniones mías y de los de algunos miembros de disco así que no esperen que nada sea 100 por ciento centero listo entonces vamos a empezar con el señor adam jensen a la que se destaca bueno unidad de daño físico chainer y ya su tm 20% de ataque al equipar dos armas muy mediocres tiene que ser al menos 50 y en pocas palabras 60 por ciento de ataque siempre y cuando equipen armas pistolas armas arrojadizas o puños no muy sugoi pero bueno está bastante normalito el super tm es una ropa de 35 de ataque plano 20 de defensa y 20 espíritu con una pasiva que le da 50 por ciento de ataque al equipar un arma bastante ricoris si vale la pena sacarlo con super tross menimes ni a ver si usted está 203 de ataque es importante en cierto modo revisar las stats porque todo el parámetro que suba porcentualmente va a ir va a tomar este parámetro como base en este caso 203 de ataque 65 suele ser la medida general por ejemplo de del zamada si no estoy mal tiene 212 creo que hoy en rey en tiene 208 así más o menos se encuentran por este rango entonces sólo para que lo tengan presente no vamos a analizar lo que ya tiene porque vamos a ir por las pasivas tiene pasivamente sin despertar 60 por ciento de su double wheel tiene un por dos en las cadenas ahí que eso nos rompe las pelotas hacer es la esa medida y puede equipar dos armas nativamente es una unidad dual wheeler ahora empezamos con las mejores la primera mejora a más dos permite las arrojar una habilidad bueno adam jensen es una unidad de dos de que no tiene triple cas puede tener dual cas entonces cuenten hagan todas sus cuentas necesito que hagan cuentas solamente con dual cas listo entonces la primera habilidad permite esquivar tres ataques físicos a él y dos a los aliados por tres turnos muy parecido a la habilidad de kimari lo que tiene de interesante ya para ir mencionando cosas puntuales es que esta habilidad se puede dual casar con otra cosa por ejemplo si ustedes no quieren llevarlo full daño o en ciertos turnos quieren tener algo de soporte pues tenga presente que él puede hacer más o menos lo que hace kimari que es limitado bueno este también lo es y puede hacer una habilidad ofensiva en el mismo turno bastante sugoi obtiene 60 por ciento de equipamiento extra al usar dos armas lo cual llevamos 120 por ciento 120 por ciento de true double wheel hasta el momento ahora respecto a sus habilidades de daño tesla más dos es una habilidad de 20 de modificador ojo estancado en rayo con imperil de 100 por ciento de rayo por cinco turnos no es el mejor modificador del mundo no es el mejor imperil del mundo pero adhiere al elemento electro o sea todas sus unidades están como pegadas a al electro listo ok te adelantaste mi pez eso iba al final pero bueno entonces ahí la gente les va poniendo cosas por si ustedes les interesa leer les recomiendo que las lean para para que tengan otra visión es de stardust ray su boy o sea tiene tiene de todo un poquito pero no es lo mejor que hay nano blade nano blade es lo que vamos a llamar la habilidad estaqueable permanente con habilidad estaqueable permanente me refiero a que en una batalla larga eventualmente va a haber una habilidad que es la que ustedes van a estar lanzando si quieren mantener por ejemplo que no importa qué tan largo sea el trial esa va a ser la la habilidad que muy seguramente más van a espamear en este caso nano blade mejorada tiene un multiplicador de 35 neutro con chain de stardust ray con las pasivas que obtiene más abajo que acá tiene más 2 y pasivamente obtiene más 4 se le agrega un 4 adicional a cada casteo quedando un modificador de 39 que si lo multiplicamos por 2 eso sería 78 un modificador constante de 78 porque les hablo de modificadores porque es completamente estúpido hacer un vídeo diciendo la mejor unidad de daño la mejor unidad de daño porque cada semana cada dos semanas ya no es la mejor unidad de año entonces de qué punto usted nunca van a aprender si ustedes creen que una review está bien hecha si le dicen la mejor unidad de año eso es puro clickbait lo que ustedes tienen que aprender es stats modificadores con eso ustedes ya pueden pasarse a cualquier reviewer por el ano vemos entonces multiplicador constante de 78 con nanoblade listo con las stats que tiene adan jensen a día de hoy su habilidad de su habilidad de tm o super tm le permite llegar a 160 en total porque adquiere 40 más 160 total de su double wheel listo sólo necesitarían armar 40 pero como el 40 de su double wheel no existe entonces estarían 50 más pero como en su tm le da 20% en el caso que quita su tm pues necesitarían un 20 adicional ese 20 adicional podrían obviarlo o no dependiendo las circunstancias de la batalla interesante que habilita juggernaut colette agent bueno esa no es esa es la que le da una barrera de 2.000 que vale monta pero incrementa el daño lb 200% ojo cualquier unidad que tenga incremento de daño lb pongan en perspectiva el lb obviamente en algunos casos por más de que una unidad tenga daño lb no quiere decir que su lb vaya a ser lo más rentable sí pero en este caso sí en el caso de de adan jets en sí obtiene 200 por ciento de daño lb en no tiene más creo no tiene más listo entonces contemos con 200 por ciento de daño lb cuando equipamos su tm o super tm y mejora su super tm su lb perdón pero ahorita saltamos a ello o no vamos de una vez su lb su lb es un multiplicador de 15 que ignora 50 por ciento de la defensa eso sería un multiplicador de por 30 ahora si ustedes recuerdan el vídeo de la fórmula irreal que buena que la gente de disco muy seguramente no lo recordará porque nunca lo vio es recuerdan ese vídeo lo que ustedes pueden hacer con el daño de lb es multiplicar meter los multiplicador adicional en este caso tener 200 por ciento de año de lb significa tener un multiplicador adicional de por 3 entonces multiplican el daño de lb que sería 30 por 3 quiere decir que en este caso sería un multiplicador de por 90 la habilidad de cooldown de cinco turnos pasa a ser una habilidad disponible a turno 1 mucha atención a las habilidades que tienen que se puede lanzar el turno 1 porque son muy útiles para cliques rápidas o para dar bichos en este caso no lo es tanto porque es una habilidad de fuego estardos rey fuego por 45 si la si activan solamente estos pues la lanza dos veces era multiplicador de por 90 de elemento fuego estancado ese elemento entonces puede que le sirva puede que en él entonces ustedes ya verán con qué inicia la otra habilidad de cooldown que es typhoon explosive system es una habilidad de aural ray de daño físico ojo ésta si es neutra por 50 si lo lanzan dos veces sería 100 un muy buen aire para turno 1 si me preguntan a mí por el hecho de ser neutro e imperio es solamente de 100% lo cual no está tan mal pero recordemos que el meta de imperio es de 120 la otra habilidad de cooldown con este men tiene mucha habilidad de cooldown incrementa en que onda el multiplicado el modificador del mata máquinas a 150 por ciento subo y adan jensen viola máquinas dijo listo entonces también es neutro lo cual es subo y 35 de modificador menos que aural ray pero es la que le va a dar el 250 ataque por 99 turnos le va a llenar la barra de límite y es el que le da el mata entonces esta habilidad está bastante subo y para máquinas en especial pero pues lo pueden usar como también como como complemento para buscar en turno 1 si van a usar estas dos habilidades de cooldown listo y la otra pasiva le incrementa modificadores a por dos algunas habilidades y le da el dual wheel mastery nunca se les olvide que esto de incremento de daño de cadenas por 6 es el llamado dual wheel mastery y la manera en que funciona es que ustedes alcanzan en lugar de un multiplicador por defecto de por 4 alcanzan un multiplicador de defecto de por 6 lo cual les puede ayudar para las cuentas les voy a dar un ejemplo de cómo pueden entender fácil fácilmente el daño con este con este con este multiplicador si ustedes tienen por ejemplo una unidad que hace 50 de modificador y la otra también hace 50 pero una es truble hand y la otra tiene dual wheel mastery lo que hacen es que a la primera unidad multiplican ese multiplicador valga la redundancia por 4 lo cual haría que llegue hasta por 200 y a la otra la que tiene dual wheel master y lo multiplican por 6 listo lo cual haría que llegase a 240 240 ahora ojo mucho cuidado también entra a jugar la varianza de las armas para los atacantes físicos entonces no es tan 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 aquí no es tan preciso así pero es como para que se den una idea listo o sea así es como funciona el multiplicador listo bueno entonces en perspectiva yo veo que acción y 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 acción está centrado más que todo en buster turno 1 tiene un multiplicador constante 78 en su habilidad permanente y puede ser usado como daño lb ya que su daño es por 90 obviamente ustedes le arman más pasivas de daño lb pues la cosa va a escalar muchísimo mejor pero en términos generales pues así está ahora yo no les voy a decir si vale la pena o no lo que va a hacer la gente acá de aquí en adelante en todas las vivios me imagino que yo tendré que repetirlo en cada vídeo es que va a dar desde la perspectiva de ellos del 1 al 10 que tan recomendable es sería sacar a adam jensen entonces ahí verán ustedes wow del 1 al 10 este me pone 5 sobre 5 gracias mi pez la siguiente unidad que vamos a tratar es una ultimate to waifu bueno no es la ultimate to waifu pero si es waifu guarantee mi pez tu booty booty no booty no booty no booty listo recordemos sus tm y super tm la virtus contra una katana de 130 de ataque 20% de mp 130 de ataque a estas alturas es muy meh desafortunadamente su potencial de lb está ligado a su arma o a su super tm entonces en cierto modo si ustedes no tienen el super tm que le da 80% de ataque siempre y cuando se cumpla la condición de equipar un arma katana o picas y 50% de mata humanos físico y mágico y una habilidad que nadie va a usar pues si no lo tienen van a ver bastante restringido el potencial de tu booty listo vamos a empezar stats pasivas muy parecidas a las de adam jensen 205 dos puntos más y vamos a directamente a los que nos competen primero que nada recordemos que la habilidad de tm de tu booty es 100% de ataque pero al equipar una sola arma con las mejoras tu booty se convierte en una unidad de dos armas por tanto su habilidad pasiva por ese lado no nos va a servir sin embargo vamos a necesitar activarla porque es la que va a mejorar el lb así que ojo manito tiene naturalmente sin mejoras 150% de mata máquinas esta cosa viola máquinas sea que el cual sea el caso 50% de ataque al equipar dos armas ya tiene 50 vamos a ver que tanto recibe otras mejoras que no quiero mencionar así que pasemos directamente a lo que nos compete avoid más dos termina siendo un break de 70% por dos turnos lo cual es muy me esquiva tres ataques al caster lo cual es muy condicional y chance de contraatacar con una habilidad de daño físico por 15 por dos turnos ahora esta cosa no sé si la gente me... ahora si me van a corregir ese counter que hace 2 booty es una cadena o es un hit no más no es cadena listo entonces multiplicador de por 15 que no es cadena eso quiere decir que aún llevando 2 2 booty el encadenamiento de este ataque vale pura y física manda listo y habilita avoid attack plus 2 vale manda su pasiva le permite sobrevivir el 100% de las veces a un golpe fatal además de recibir otras pasivas bueno lo cual viene bien porque de tener algo que no sea el 100% casi siempre va a fallar mi pez osea si tu tienes 99% de evasión ten por seguro que te van a entrar los golpes tiene que ser 100 entonces muy bien mi pez la mejora de su habilidad de tm super tm le da 100% sigue siendo 100% pero al equipar dos armas la siguiente pasiva le va a dar un total de 100% de true double will eso quiere decir que a 2 booty le tienen que armar solamente 100% adicional a día de hoy listo porque le faltaría 100 más incrementa el daño de lv en 100% 2 booty queda con un total de 100% eh si 100% de daño de lv si 100% entonces haga vamos a hacer las cuentas ahorita con 100% de daño de lv obtiene el multiplicador de cadenas por 6 lo cual es super necesario para la mayoría de unidades de dos armas su boy ahora las habilidades de cooldown son lo más interesante en ella aparte de su límite porque su habilidad supreme support combo se vuelve un full break de 80% por 3 turnos en área esto es super ricos por el hecho de que lo tiene una unidad centrada al daño en escenarios en los que ustedes no de peleas cortas o por ejemplo también dark visions ustedes pueden priorizar o sea evitar llevar un breaker y usar a 2 booty que es una unidad atacante como breaker si? y ahí se librarían de ello lo digo para cuando pueden hacer una pelea corta y necesitan un break obviamente pues el full break es lo mejor porque también necesitan romper los parámetros defensivos y es super su boy mi pez le va a dar 250% de ataque para ella su boy que no puede ser despeleado habilita una serie quiero que 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 o sea yo quiero saltar directamente las habilidades que desbloquea porque a mi parecer ninguna es bastante su boy o sea están muy meh entonces no las voy a mencionar incrementan diestroso la barra del límite el otro cooldown es como un breaker de respaldo porque es un full break de 75 pero solamente está disponible hasta el turno 4 y la cosa es que está estancado en rayo solamente eso les va a servir cuando el enemigo es vulnerable a rayo familia gravity canon muy pocas unidades tienen gravity canon así que tendrían que emparejar con alguien que lo tenga o sea otra 2 booty o una habilidad que tenga gravity canon que ahorita no me acuerdo quién que valga la pena tiene gravity canon pero bueno una habilidad bastante bueno condicionada listo ahora esto todo esto que tiene acá es muy meh entonces no lo voy a mencionar porque son multiplicadores bajitos imperis bajitos si adhiere rayo pero y brevis bajitos acá que no es un full break el de acá entonces vale montar ahora su lb su lb es lo más ricoris que tiene ella aparte de su habilidad de cooldown yo diría que su habilidad de cooldown de 80% es lo más ricoris lo más sugoi y su límite sería lo segundo su límite queda con un multiplicador de 21 que ignora 50% de la defensa o sea 42 y como tiene 100% de daño lb multiplicamos eso por 2 lo que daría que su lb tenga un multiplicador de lb por 84 ahora les digo todo esto va a depender del del que del equipamiento que ustedes tengan de daño de lb para que se hagan una idea el multiplicador de ac cloud es 33 que ignora 50% de la defensa eso quiere decir que es de 66 cierto pero cloud tiene 30% de daño lb base y obtiene un buffo de 100 al activar su propio límite antes de hacer el ataque quiere decir que en el caso de cloud eso lo multiplicamos por 2.3 lo cual nos daría un multiplicador de 151 o sea si ustedes quieren la perspectiva de un cloud en pelotas tirando su lb y una 2b en pelotas que delicia empiezo tirando su lb el de tu beauty sería 82 y el de ac cloud sería 151 listo para que se hagan una idea ahora la cosa es que tu beauty tiene un full break acá también no es tan ricos pero sigue siendo 74 lo cual es bastante sugoi en términos generales y una mitigación de daño físico por si si o por si no listo ahora la gente acá nos va a ser su calificación de 1 a 10 que tanto vale la pena tu beauty seguimos con rico rodríguez mi pez rico rodríguez la unidad prometida desde hace más de dos años y que finalmente llega pues mi pez llegó su tm recordemos que es un accesorio 40 de ataque 25% evasión y nada más el resto vale pito su super tm terminó siendo un arma una pistola de dos manos 175 de ataque 30% de daño lb exclusivo para él pura basura y 50% de ataque al equipar dos armas su super tm me decepcionó completamente porque si este año lb al menos fuese 50 y fuese disponible para todos y no solamente para él sería uno de los mejores super tm que hay mi pez pero como no es el caso super tm vale ver que para él pues si lo sacaron cuatro ricos rodríguez pues bueno mi pez haga lo que se le da la gana stats 204 básicamente similar básicamente similar a los demás vamos a pasar directamente a lo que nos compete primero que era backup que es un muy pues es una habilidad bolting strike que llega un multiplicador de 24 rico rodríguez con su habilidad de tross llega a tener triple cas permanente entonces hacemos las cuentas de multiplicar esto por tres asumiendo que esta va a ser la habilidad que vamos a estar lanzando en una pelea larga listo 24 por tres que eso sería la cosa es que acá hay más multiplicadores no por ejemplo acá recibe perdón 3.5 entonces 24 más 2.5 pero perdón 24 más 2.5 creo que recibe más solamente recibe la de la habilidad pasiva entonces digamos que siempre y cuando puedan estar lanzando su habilidad que le da por 3.5 más sería un frame casi un multiplicador casi constante de 82 ojo digo casi constante porque está este multiplicador solamente es por tres turnos con dos turnos de cooldown sin tenerlo presente sería multiplicador constante de 72 listo 72 en su habilidad para pérdidas largas su habilidad de cooldown 5 turnos disponible en turno 1 es daño físico por 15 muy bajito y la 10 elemento fuego es 10 de fuego la habilidad como anda y habilita unos multiplicadores ahí bien meh bueno digamos que esta es como la habilidad de inicio para cuando es completamente independiente rico rodríguez pero pues está muy meh fuego fuego de fuego amigos la otra habilidad 6 turnos de cooldown disponible en turno 1 es un break de defensa de espíritu de 60 por ciento muy bajito aumenta el ataque 250 por ciento asumo que para pues lo van a necesitar en la rotación constantemente y es un multiplicador de 5 más 30 35 change the vaulting strike pues es como la que al estilo agente oliv es la con la que ustedes iniciarían creería yo la batalla siempre y cuando pues no lleven soporte externo bien su otra habilidad de cooldown es pura manda disponible hasta el turno 3 terminan siendo unos multiplicadores muy pedos con imperiles esto si es bueno en cierto sentido agua tierra y fuego de 120 por ciento cuál es el problema que esta cosa está disponible apenas hasta el turno 4 porque ustedes tirarían esto en turno 3 y hasta turno 4 puede lanzar el imperio de aquí a allá ya habrá acabado todo mites ahora army of chaos es su habilidad más fuerte pero hay un hay un pequeño problema army of chaos cada casteo de esta habilidad es un casteo triple de vaulting strike sí o sea que cuando ustedes usan esto y tienen dos armas termina castellando seis veces vaulting strike ahora el frame delay entre el casteo 1 y el casteo 2 es un número muy diferente al que tienen la mayoría de unidades que usan vaulting strike a lo que llegamos es que esta habilidad solamente puede encadenar bien si ustedes llevan una dupla de rico rodríguez a día de hoy listo o siempre de pronto en algún futuro lanzan otra habilidad muy parecida a esta pues creería yo que puede encadenar con rico de rodríguez pero hasta el momento esta habilidad solamente es encadenable con el mismo es un multiplicador de 120 lo lanza dos veces sería un multiplicador de 240 para turno 1 amigues lo cual es rico ris pero como les digo doble rico rodríguez solamente es el que puede aprovechar esto a bueno para aprovecharlo 150 por ciento de mató manos lo cual no se desprecian y ya saben que con el soñero todo es posible pero bueno en el caso de él solamente se activaría cuando usa esa habilidad pasivamente rico rodríguez tiene llega a tener 125 de mata humanos y mata máquinas entonces tenga lo presente para cuando enfrenten estos enemigos tiene 150 por ciento de su double will solamente necesitan 50 más y por 6 de multiplicador de cadenas ahora me pica la nariz su habilidad de tross le da 15 por ciento de daño lb aumenta un poco algunos multiplicadores habilita el triple cas lo que les digo necesitan la habilidad sí o sí de tm de rico o es súper tm para tener el triple cas permanente obtiene en total 30 por ciento de año lb así que cuando vayamos a analizar su daño lb lo hacemos con 30 por ciento extra listo entonces 30 por ciento y ves a bueno ya pasamos al lb el multiplicador de rico rodríguez termina siendo un multiplicador de por 50 por 50 con 30 por ciento de daño lb eso es multiplicar 5 por 1.3 y tenemos un muy un modificador de lb de 65 muy 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 bajito el de tu booty habíamos dicho que era 84 no dense cuenta al menos hay la diferencia ahora ojo hay muchas diferencias entre qué puede equipar rico rodríguez que pueden equipar las otras unidades no se fíjense también por eso fíjense los multiplicadores pero tengan muy presente lo que ustedes puedan equiparle a cada unidad eso entonces ese sería rico rodríguez una habilidad más no súper sugo y está ya cosas pero que solamente funciona con duplas y esto es muy me entonces ahora la gente nos va a dar su opinión de rico rodríguez del 1 al 10 como lo califican muchachos seguimos el limites el y dio la sorpresa junto con la otra unidad que nos falta y en cierto modo quedó a día de hoy una unidad bastante única entre comillas listo el y recordemos que es una maga chenner o era una maga chenner pero ahora terminó siendo más una maga finisher quedó en ciertas digamos que disponible para ambos modos pero tú puedes concentrar la hora en daño de lb para hacer la finisher pero bueno vamos a ver por qué recordemos tm una vara de 120 de ataque y 20 por ciento de magia muy bajo para el día de hoy se entiende que es porque es una unidad viejísima pero es muy bajito para el día de hoy eso quiere decir que si en cierto modo pueden recurrir a su super tm para activar su habilidad pasiva ojo con esto su habilidad de tm pues tendrían que hacerlo con el super tm para que fuese más rentable el super tm 60 por ciento al equipar una vara bueno creo que es un rod y 60 por ciento de resistencia a fuego agua viento y tierra recuerden que siempre las resistencias vienen muy bien siempre y cuando las puedan usar así si ustedes van un trial en el que no necesitan ninguna de resistencias pues esto se convierte en una materia de 60 por ciento de magia y ya al equipar un rod lo cual ya tienen muchas otras y quiero que inclusive hay gratuitas listo ahora la cuestión es la siguiente estas mágicas el y tiene 219 un poco más de lo normal listo tiene bastante magia base sugo y el 65 convencional al que llega con tardo ahora mi pez cuál es la cuestión ustedes necesitan el tm de eli o el super tm solamente si quieren activar el triple cas eso hace que tener a eli con la habilidad de tross o sea equipar el tm o super tm sea muy condicional a que ustedes vayan usar el triple cas recordemos que ya tiene acceso a quintuple cas y deporte por defecto tiene acceso a dual cas permanente y quintuple cas bajo condiciones específicas tiene elementos tierra el viento fuego y agua pero vamos a ver lo que sucede con sus habilidades primero que nada 40 por ciento de churro obvio mágico o chuta bojan mágico y 50 por ciento daño lb base más un mata de 50 por ciento a monstruos mecánicos listo ahora dense cuenta que se multiplicaba este multiplicado este mata es físico y mágico en su momento diríamos pero car para qué verga queremos un mata físico en un mago pues bienvenidos al futuro cari vergas vamos a ver las habilidades para que vean de qué estoy hablando su mejora milla factor incrementa ese mata de físico contra físico y mágico contra máquinas a 100% además de darle un poco más de estas su habilidad elejain es más estás no quiero profundizar en ello su habilidad de anti-type sube hasta un 100% de daño de lb pasamos de 50 a 100 y pasamos de un asqueroso 40% a un ricolín 150% al equipar una arma o al equipar dos armas aumenta por dos el multiplicador de algunas habilidades y mejora el lb mi pez ya por tener 150% de true double wheel mágico esto ya es súper ricolín ahora desafortunadamente el y no tiene true dual wheel mastery entonces no va a tener el multiplicador de por seis ojo sin embargo como ustedes ya están cerca de están más cerca de alcanzar el 200% que de alcanzar el 300% en el caso que sea true double hand pues ustedes preferiblemente le van a poner dos armas esto sin embargo implica que ustedes tienen que equiparle un tm que le permita equipar dos armas porque él inactivamente no puede equipar dos armas en la recomendación free to play entre comillas es el tm de mediena que le permite equipar dos armas tm es a futuro es súper tm es a futuro el único que moje por ahí lo escuché comentar es el súper tm de 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 rem la nueva arranque va a llegar que es una daga con magia que le permite equipar dos armas para que lo tengan presente pero para la opción free to play está tienen que buscar otro por otro lado como equiparle dos armas si la van a llevar así que es lo más recomendable listo y mejora su lb ahora su lb vamos a esperar a llegar a la pasiva que le da más daño lb para comentarlo mejora su lb y tiene 100% de daño de lb ahora particularicemos que estas habilidades sus habilidades de chain o sea las que puede tirar con pentacas terminan siendo caos way awaken con un multiplicador de 27 pero dense cuenta que ahora se adhiere el elemento viento o sea va a ser daño por ejemplo la de viento daño mágico de viento y se adhiere elemento viento listo por cinco turnos lo mismo con tierra lo mismo con fuego lo mismo con agua es un multiplicador de 27 con las pasivas adicionales termina siendo un multiplicador de 29 y como lo puede llegar a quintuple castear sería que en tu castear no sé cómo se dice esta monta sería 145 de modificador para sus habilidades de chain listo siempre que tengan pentacas cuál es la cuestión el y no va a tener o al menos eso me parece no tiene pentacas permanente no va a poder hacer eso todo el tiempo puede usarla como chainer claro que sí mi pez nadie le está diciendo que no pero vamos a ver qué ocurre más adelante paradigmship una habilidad de cooldown cinco turnos disponible en turno uno le va a aumentar la magia le va a meter pentacas por tres turnos ojo el pentacas solamente sería accesible por esta habilidad de cooldown quiere decir que tendríamos dos turnos en los que no tenemos pentacas y un turno en el que tendremos que reactivar el pentacas listo sin embargo esta habilidad en cierto modo es útil cuando él y no es sin cuando él y es independiente o sea cuando cuando todo lo tiene que hacer ella porque es su fuente de imperios si ustedes se fijan arriba las habilidades cautway awaken ella no tiene imperios entonces ustedes dependen de un imperio y no están yo o sea no están llevando un imperio externo tienen que sí o sí meter esta habilidad listo ahora aquí es donde empiezan los recores mi pez su habilidad de cooldown tres turnos disponibles en turno 1 daño mágico asterisco ahora ese asterisco para la gente que no lo sepa es que este ataque va a ser daño mágico o sea toma el parámetro mágico que ataca al espíritu pero se va a comportar como daño físico eso quiere decir que si él y usa un arma elemental o está embuida con ese elemento va a pegar daño mágico de ese elemento listo mi pez por 40 por 40 y es una es un hit es un finish la gente que está asqueada de los finishers va a odiar esto normalito en reddit no vean que esto sea súper alabado listo pero es una habilidad de finish listo va a llenar su barra de leve que se llena con 32 trozos y lo más rico poris eso ahora me acordó esto provee esto hace que pueda aprovechar los killers físicos ustedes saben que es muy difícil armar killers para un mago con el y siempre y cuando las entren en esta habilidad y su lb van a poder armar con killers físicos que son más accesibles listo entonces aumenta 150% de daño lb eso quiere decir que tenemos un potencial 250% de daño lb en el y listo 250% y ahora vamos a ver su lb su lb es un golpe de finish que funciona con la misma mecánica anteriormente mencionada por 40 a todos los enemigos como tiene 250% multiplicamos 40 por 3.5 y termina siendo un multiplicador posible de 140 asumiendo que ustedes tiran el cooldown en el primer turno y en el segundo tiran en lb en el tercer en el cuarto turno ahora ustedes dirán hay pero eso es pura manda no ustedes son valerga esto resuelve en cierto modo el problema de dar vision de los magos porque él y pasa a ser a día de hoy la mejor maga finisher del juego por el hecho de que es la primera que implementa el ataque mágico pero que funcionan con mecánicas físicas para que se den una idea en la habilidad de triple cast de bulon que funciona de la misma manera termina siendo un cuando se activa la triple magnus termina siendo un multiplicador de 180 la cosa es que él tiene multiplicador de por 6 pero en el caso de dar vision ustedes nunca van a ver que bulon meta las tres habilidades porque muy seguramente el enemigo ya habrá muerto cuando cuando está en la segunda o sea no termina siendo el multiplicador máximo en cambio cuando ustedes son una habilidad de finish y debido a que el delay de esta habilidad es muy largo este golpe va a entrar sí o sí porque es un finish listo ahora estoy obviando también estoy obviando ojo con esto todo el equipamiento de daño de lb que ustedes le puedan armar a el y lo que ustedes van a querer poner en el espacio de materias va a ser daño de lb y matas dependiendo la situación por ahí mojeme me mencionó que bull dio una el y y la alcanzó a la alcanza a tener con cuánto mojé 200 algo 220 mibes sabes qué carajos un multiplicador de 220 es mucho mibes es mucho aunque bueno el cloud se puede armar incluso muy muy bestia pero es una unidad física o sea me genera el mejor finisher es cloud y con 300 por ciento de daño de lb alcanza a tener un multiplicador de 340 en su límite y el y como maga por ejemplo en el caso de mojé de la viol de mojé alcanza a tener un multiplicador de 220 pero de un finish mágico mibes super sugoi el y a día de hoy al futuro obviamente como todas las unidades de daño va a decaer eso sí se sabe y es por eso que el y no está en el número uno de las que bueno a mi parecer de las mejoras listo sin embargo vamos a dejar ahora que la gente en disco nos dé una calificación de 1 a 10 de el y 30 segundos muchachos y muchachas finalmente llegamos a la que a mi parecer fue la más beneficiada de este bash de mejoras y de hecho es la que más sorprende porque nadie esperaba de hecho que te hace tan tan bien estamos hablando de rena listo recordemos tm de rena 110 por ciento de espíritu con 30 por ciento mp es lo que cuenta auto refresh vale un poco monda para estas alturas su super tm es un accesorio de 54 espíritu plano 10 por ciento espíritu y nulifica estados alterados listo sus estas bueno digamos que en el campo del espíritu tiene 202 bastante estándar no es alto y mencionó el espíritu porque de hecho ella puede ser usada en cierto modo como un poquito de daño no es el mejor daño del mundo pero ahí está el daño listo entonces vamos a pasar directamente a lo que nos compete primero que nada cast en space antes ella no podía castear ciertas habilidades con su doble cast ahora puede castear lo que se le canten los ovarios mikes listo entonces puede castear sus habilidades de cooldown el el silence a no silence no salen nunca lo va a poder doel castear que es admites pero el light cross y el mother's protection mother's protection siendo su habilidad de cooldown y light cross siendo su habilidad de divine runation ya los va a poder castear su habilidad de enhancing dispel ahora le permite curar todos los estados, curar stop, prevenir estados y prevenir stop por 5 turnos su goibes reflexión más 2 150% espíritu por 5 turnos y mitiga daño mágico 35% es más o menos la medida estándar de mitigación mágica luna freya puede tener 40% si claro por supuesto niño el de luna freya es 50% de cooldown y 40% de una habilidad el de rena es 35% de una habilidad por 5 turnos no muy lejos así que puede ser de cierto modo reemplazo para las mitigaciones mágicas respecto a luna freya listo su habilidad de martial art knowledge le permite equipar dos armas le da un poco más de stats vale para su moda y resistencia stop bueno ya la tenía listo no importa mucho su habilidad de tm super tm mejora su lv que es lo importante en cierto modo si ustedes quieren adquirir la adición que le van a meter de lv arena o que ya le metieron mejor dicho tiene que equipar su tm o super tm ahorita a ver juzgarán ustedes si es necesario o no listo el bifirre 100% 10% de pm bueno más stats ahora su mitigación general con edge helter sube a 30% lo cual es más bajo que el convencional que el convencional es 50% pero junto a ello vamos a incrementar la resistencia a rompimientos a 100% por 5 turnos además de charm o sea tenemos la protección contra charm contra stop y contra estados tenemos todo excepto las protecciones que aún no existen que son contra zombie berserker fitz cloud fitz cloud es la habilidad más ricoris de renavings más sugoi 4 turnos de cooldown disponible en turno 1 lo que hicieron fue hacer lo mismo que tiene luna freya en su skill de agua pero con luz 120% de reducción a luz por 3 turnos y adhiere elemento luz a todos los aliados sugoi mi pes solamente tiene un turno muerto perdón dos turnos muertos serían los dos turnos de cooldown porque bueno dura 3 turnos pero esto es súper esencial para peleas cortas dar vision dependiendo si es de luz claro y para esas unidades que necesitan imbuirle necesitan ustedes imbuirle de manera externa o sea todos los finishers noctis regina seed bueno la mayoría de los junters todos ellos pueden sacarle provecho a esta skill de rena a la vez que va a poder hacer más cosas claro ahora esto también es una habilidad de finish de 45 que escala con el espíritu es solamente un hit claro 45 no es demasiado pero lo pueden llegar a meter o sea si ustedes son suficientemente rápidos pueden y como esto tiene un tiempo de retraso ustedes pueden meter esta habilidad a modo de que haga un poco de daño y a la vez estar imbuyendo a los atacantes se requiere un poquito un poquito un poquito no mucha habilidad para poder meter este daño adicional porque de hecho rena alcanza demasiado espíritu listo su habilidad light cross mucho ojo con esto daño de luz mágico por 60 que escala con espíritu a todos los enemigos pero ojo cada casteo de ella es un casteo doble de divine runation listo si ustedes intentan castear esto con doble red divine runation solamente tienen que lanzarlo una vez si ustedes lanzan esto dos veces se va a cortar o sea esto es exactamente lo que pasa con citra la habilidad de citra es un solo casteo en una sola habilidad va a ser doble casteo de divine runation lo pueden usar para cadenas parciales y eso es lo super suboy una de las recomendaciones que veo a día de hoy es que por ejemplo warrior of light cg warrior of light awaken warrior of light tiene divine runation y es una unidad de tanque pues soporte así que ustedes podrían hacer llevar un finisher y hacer cadenas con rena y warrior of light por ejemplo un ejemplo nada más un ejemplo listo ya que pues hace tiene un es de luz y de hecho puede hacerlo junto a otra habilidad de soporte que ustedes quieran la segunda habilidad más rico es a mi parecer es el otro cooldown modus protection 6 turnos de cooldown disponible en turno 1 mitiga el daño mágico 50% por 2 turnos lástima que sea 2 turnos pero esa mitigación inicial de 50% de daño mágico siempre y cuando ojo el ataque no sea fit set porque si el ataque es fit set eso ya vale monda pero incrementa defensa espíritu 200% por 4 turnos que no se puede dispeliar y te va a dar auto revive por 4 turnos bastante sugoi especialmente por ejemplo para este último trial el de el del hukuchi y yo no hay que monda bueno ese bicho el zone eater viene muy bien porque es magia que no se puede cubrir pero se puede mitigar sugoi y esto es algo un poco interesante no lo veo súper sugoi 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 ricolin porque digamos que las skills de daño no son tan tan la moda pero ella obtiene 100% de espíritu al equipar dos armas quiere decir true duo will de espíritu eso hace que rena alcance muchísimo espíritu por más pocos recursos que ustedes tengan una rena les tiene que llegar a 2000 de espíritu o sea no importa que tan malo sea el equipamiento ustedes mínimo alcanzan 2000 de espíritu siempre que la equipen con dos armas he visto unas renas de 2700 2800 de espíritu lo cual es bastante sugoi y hace que sus curas sean súper ricas ahora su límite su límite puede ser bueno o no dependiendo la situación cura todos los rompimientos da 200% a todos los parámetros por tres turnos que no se puede dispeliar sugoi tienen que aprovechar eso si ustedes aquí es donde yo les decía si ustedes no llevan su habilidad de tm no van a tener acceso a los 200% indispeleable tiene que tener su habilidad de tm para acceder a esos 200% dispeleable una cura overtime de 30 por 2 por 25 si ustedes ven mi última clear contra el gusano esa heal termina siendo con la rena que tengo que no es la mayor cantidad de espíritu termina siendo una curación por turno de 23 mil y una curación de pm como de 500 mi pez como de no la mía era como de 300 pero vean dependiendo del espíritu pueden alcanzar curaciones de pm por turnos bestiales en cierto modo es la el ulti de rena es obligatorio spamearlo pero como les digo siempre y cuando ustedes lo necesiten y siempre y cuando puedan equiparle su tm listo muy muy sugoi hay un auto revive de 100% vitalidad por tres turnos que más quieren kare mondazis que más la rotación olvídense de las rotaciones jueguen como ustedes vean que les convenga más por ejemplo para dar visions o sea rena va a ser un un sí o sí para dar visions cuando el enemigo sea vulnerable a luz ya se los dejo hasta ahí y listo muchachos finalmente vamos a ver qué opina la gente del 1 al 10 a rena cómo la evalúan muchachos bueno y en lo que la gente termina que de poner su opinión de rena eso fue todo por mi parte respecto a las mejoras de unidades bastante subo y sin embargo una advertencia final en algún caso hipotético en el que Gumi quiera liberar la próxima semana mejoras para las unidades que no las recibieron yo les recomendaría que las monedas del evento para sacar una unidad gratuita las tuviesen al menos hasta el miércoles porque si el miércoles por alguna u otra razón llegan a liberar las mejoras de las otras unidades habría que ver qué les dan porque puede que queden incluso mejores que algunas de acá listo esa es mi recomendación pero bueno ya ustedes mirarán qué onda van a hacer infinitas gracias a la gente de Discord que vino aquí a acompañarme por segunda vez porque bueno hubo un error esta mañana y prácticamente se estuvieron dos veces acá este espacio prácticamente está como a modo de prueba diríganme ustedes si este estilo de review así comunitaria les interesa más que una review individual parcializada no sé y así lo haremos más frecuentemente listo obviamente la gente que está acá le va a gustar porque a ellos les gusta que los vean sí pero necesito que la gente de YouTube me diga que si le parece buena idea o no listo nuevamente infinitas gracias a la gente de acá infinitas gracias también a los sponsors por hacer que este men no se vaya a ir tan rápido listo recuerden suscribirse darle a like la gente del grupo sugoi y la mondada por favor revisen las publicaciones que les dejé algo muy importante ya y pues nos veremos en la siguiente oportunidad por mí ha sido todo les ha hablado Kamikiro y les deseo un muy buen día